¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! Nos desgastamos como pastillas de calor entre las manos nunca brindamos lo mejor y nos cansamos ponernos siempre a vueltas notas del amor No me lo callo Escucha atenta por tu amor lleno de amor no es decisión eche al vapor yo ya lo he pensado nadie se ha vuelto por el filo pero adiós yo soy el aire tú seguirás viviendo cuando yo me hache y vas a verte respirando como ángeles no me lo calles no soy el aire 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 oh No me lo callo Escucha atenta Con tu amor ya no Te he pasado Tu es decisión de ti a tu amor Ya lo he pensado A que se ha vuelto con el vino En un avión Se nos oye el aire Tu seguirás ririendo cuando llueve ayer Y vas a verme respirando Como antes Nos oye el aire Nos oye el aire Nos oye el aire Ya en la cuenta que no soy indispensable Es por demás el intentar Recuperarte Ella es muy tarde Para quedarme No soy el aire No soy el aire No soy el aire No soy el aire No son el aire No es lo que receta No soy el aire Tenga en la cuenta que no soy il sempre Es por demás del intentar recuperarme, ella es muy tarde, para quedarme en soledad. No soy de la idea.